¡Hola Spangliards! Hola Spangliards ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Espero que lo hagas saludable y bien Espero que estéis sanos y bien En el video de hoy tengo algunas noticias antes del principio En el video de hoy pues tengo algunas noticias algunas noticias nuevas antes de empezar el video Primero de todo quiero decir que tengo Instagram Lo primero de todo quiero decir que ya tengo Instagram Mi Instagram es fácil encontrar es ASMR Spanglish Mi Instagram es fácil de encontrar es ASMR Spanglish y solo en un día y solo en un día llegamos más de 100 seguidores así que gracias te recomiendo de seguirme porque estaré postando algunas cosas en Instagram en las historias estaré haciendo algunas preguntas te recomiendo que me sigas porque voy a estar bastante activo en Instagram haciendo preguntas encuestas y ese tipo de cosas Bueno, la segunda cosa quiero decir que ya muchos de ustedes me preguntaron si hago videos personales antes de eso nunca pensé de hacer videos personales pero ahora tenemos una plataforma tenemos un sitio web el sitio web es Visio voy a poner el link en la descripción del video porque creo que para todos que quiere un video personal con su preferencia con algo que especialmente para ti y un video único porque es un video único que solo disfrutará si tienes alguna pregunta puedes escribirme a través de la web bien para todos los que me habéis estado pidiendo y preguntando que se hacía videos personales videos personalizados pues hasta el momento nunca lo había pensado pero ahora estoy trabajando con Visio que es una plataforma en la que se hacen videos personalizados de ASMR y a la que me gustaría invitaros ya que me parece algo muy bueno una oportunidad única de tener un video de ASMR única y exclusivamente a tu gusto como tú quieras lo dejaré en la descripción del video para los que os interese sooo in today's video I'm going to do some visual triggers mixed with inaudible cause I saw that many of you were requesting like oh I love your inaudible but you don't do so much inaudible videos ok I'm going to do a inaudible video for all of you that you like inaudible en el video de hoy voy a hacer inaudible porque he visto que muchos de y muchas de vosotras eh estáis diciendo que os gustan mucho los inaudibles que hago pero que no subo muchos videos de inaudible así que bueno pues para todos vosotros y vosotras hoy voy a hacer inaudible con una mezcla de triggers visuales triggers visuales ¡Suscríbete! 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.